Se inauguró en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá el Carnaval de la Alegría. Será más de un mes de teatro, música, danza, circo y literatura que estará presente en los barrios de la capital y además con una gran oferta de arte popular y callejero. 1.900 artistas y más de 30 agrupaciones internacionales invitadas que se encargarán de mostrar lo mejor de la cultura de Japón, Inglaterra, Italia y Croacia.